Recientemente se autoproclamó como la principal defensora y crítica de proyectos ajenos a los realizados por la familia Quintanilla, en lo referente a la desaparecida reina del Tex-Mex. Y que no tomen respeto para esas cosas, es así como que muy deprimente. ¿Quién se refiere, Salicia? A muchos artistas que salieron con esta versión, o con este especial de Selena que quisieron adelantarse a lo que es el evento. Esto por el disco que Diza lanzó para conmemorar el décimo aniversario luctuoso de Selena. El representante de Alicia la pone en evidencia. Yo no coincido en criticar a Diza, yo al contrario, yo lo veo como que es bueno, es un homenaje, yo no lo veo tanto como se criticó que por hacer negocio. Pero Alicia fue más allá, criticó el disco donde participan algunos grupos. Una vez más, Oscar Flores dejó en evidencia que no está de acuerdo con los comentarios vertidos recientemente por la Nicolaita. A mí en lo personal me gusta la canción de Palomo, que fue una muy buena interpretación. Chris Melody, Chris Melody, es una niña jovencita y yo creo que le sacó un buen partido. Y en el proyecto que critica Alicia se encuentra Tatiana, a quien considera su comadre. Creo que este producto no es demasiado bien hecho. Pero su representante la contradijo una vez más. Lo de Tatiana, también bastante bueno. O sea, los diferentes intérpretes, ¿verdad? Que me ha tocado a mí nomás oír lo de Tatiana, lo de Palomo y lo de Chris Melody. Y son... Bueno, esa no me ha tocado oír el tema. Pero lo de estos tres que te digo son bastante buenos. Y bueno, Oscar Flores desmintiendo a su artista porque es representante de Alicia Villarreal. Y fue también de Selena. Y fue representante de Selena. Selena, por eso él nos habla de cuándo ha sido más negocio. Selena, ¿y antes de morir o después? Y claro que debe ser un gran negocio. Ella tenía mucho éxito en vida, pero claro que fue mayor. Y después de que se fue. Bueno, también porque no le dieron tiempo, pero Selena iba creciendo exponencialmente.